Heeey Heeey Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot de Warped Y vamos a continuar, estamos en el mundo El mundo ha sido un poco egipcio De cocina de coco sin querer, pero vamos Que coco lo vamos a usar en este nivel Si, porque vamos a ir con la moto de agua Tell no tales, vale, nivel 18 Si, nivel 18 como vamos a ir Y vamos con coco, como ya lo vemos Ahí también, vamos con la moto tío Con la moto ufff Los niveles de la moto Son peligrosos Son bastante, bastante Peligrosos la verdad, tengo que acelerar? Si, tengo que acelerar, vale Vale, bueno No vamos mal Vale, esto te da propulsión No se si la propulsión es buena la verdad Vamos a tomarnos las cosas con calma, vale A ver, a ver, a ver He tenido que acelerar porque Porque no No, no, no frena Esto no, no, no frena tío Vale, esto Estoy como para hacer esto en contra de la hoja Vale Vamos a pillar la caja tío Y diréis, vas a conseguir todas las cajas? Pues... no lo se Igual Igual si No lo se, vamos a pillarla por si acaso De momento vamos bien tío Vale Eh, es por ahí No se, voy a ir por aquí Entiendo que es por aquí Este, este donde va tío con el ancla Vale, no se donde va con el ancla Vale A ver con la calma Y pillamos esta de aquí No se si las llevo todas Creo que si O Eh Mira, esa Mira, se van a quedar ahí, no? Se van a quedar ahí, vale? Quiero que no voy a cogerlas todas Así que No pasa nada Ahora es que me puse el nivel Y me queda solo una, eh? Eso apuntaoslo Porque va a ser así, eh? Va a ser así cien por cien Cuidado los tiburones Bueno, los tiburones siguen su camino No, no, no haga por ti Eso es bueno Pero voy a pasar esta caja porque Ya no voy a cogerlas todas Ya, ya es real que no voy a cogerlas todas Así que Que más me da Que más me da dejarme alguna más A ver, vamos a esperar a este Venga, a vete Ahí está, perfecto Eh De momento no No me está costando mucho nivel, eh? Y mira que es que Yo no veo que sea el nivel fácil, eh? Oye De momento vamos bien, tío Vale, por ahí se pueden dar vueltas Para coger Para coger las cajas La verdad, ya Ya evidentemente he perdido la cuenta completamente Pero Es que realmente da igual Uff No me preguntéis como he pasado por ahí Porque no lo sé, eh? Le damos del ancla Vale, pasamos Y es por aquí Tenemos ahí el cristal, eh? Tenemos ahí el cristal Al lado de la bomba, eh? Claro que sí Vale A ver, vamos a pillar esta caja Ya que estamos Y vamos a pasar por el lado de este Perfecto A ver Check point, tío En el momento estamos haciendo... No estamos haciendo mal el nivel No estamos mal No, no voy rápido Evidentemente Pero... Oye, vamos bien, tío O creo que vamos bien Vale, no he pillado eso Cuidado con este A ver Vale, vamos, tío Vamos por aquí Bien, oye, bien Vale, aquí Cuidado Perfecto Pillamos aquí esto Para pillar esa vida Y nos han quedado... Unas cuantas Dieciséis Para ser exactos Bien Bueno, hemos completado el nivel Nada, al final es el objetivo Completar el nivel O las cajas es secundario Y... Bueno, pues... Bien Bien, bien, tío Completamos el nivel Ahí sí Ahí tienen Coco El Crystal Y... Bueno, pues ha estado interesante Ha estado interesante No sé si hay más niveles así De la monta de agua y tal No sé, ya lo veremos Eh... Future Frenzy Future Madre mía, cómo está... Cómo está aquí la cosa, tío Primer nivel así de... De... De este estilo, ¿no? De futuro y tal Lo que es el último mundo De este juego Es el primer nivel así de ese estilo Para... Para habituarnos ya un poco, ¿no? Para meternos ya en materia Vale... Ehm... Bien... Supongo... Esa... Esa caja se... Oye, en serio No estoy dando la caja Vale... Joder... Vale... Ahora... Vale, bien, tío Joder, me ha costado un poco al principio Ehm... Vale, vamos a activar el TNT Y vamos a ir por acá Vale... Tenemos aquí el nitro El nitro ese que... Está ahí para... Para joder, ¿no? Un poco Bueno, he cogido casi todo No me voy a coger todo No me lo voy a jugar Esto... Vale, esto simplemente va molestando un poco Pero tampoco es... Nada del otro mundo Hay más nitros por allí Uff, este viene... Este viene aquí jugándosela, tío Vale... Vale... No es complicado de momento, eh Ahora nada... Vale... Uff... He pasado justito, eh He pasado justito porque... Este estaba hecho ya para complicártelo un poco, pero... No ha sido tampoco... Ningún problema Vale... Hay que subirse aquí, imagino... Sí Vale, de momento bien, eh De momento un nivel así tranquilito Como digo, no... Para habituarnos un poco A... A todas estas mecánicas, ¿no? Que son las que vamos a ver en el último mundo Vale... Es interesante... Es bastante interesante Tenemos aquí el primer checkpoint, si no me equivoco Diría que sí Vale... Bueno... A estos los conocemos, ¿no? Creo que a estos los conocemos ya de algún crash anterior, eh Vale... ¿Y esto? Pues vale... Pues vale... Pues sí... Me parece correcto Vale... Esto creo que también lo hemos visto Vale... De momento son cosas... La mayoría conocidas, eh No hay nada así muy nuevo Eh... ¿Por qué no le dio a esa caja, tío? No le daba... Hostia... No sabía que iba a pillar aquí el... El remolino Vale... Sin problemas Bueno... Sin problemas No sé yo a eso de sin problemas Parecía que sí que íbamos sin problemas, tío Pero... Pero no Madre... ¿He tocado con eso? ¿En serio, tío? Bueno... Cuando me han quitado una vida, imagino que sí Eh... ¿Eso se puede reventar? Pues no estoy seguro de si se puede reventar, la verdad Sí... Se puede reventar Vale... Bien... Está muy bien saberlo Aquí el TNT se lo vamos a activar Y lo va a reventar, lo va a reventar, lo va a reventar ¡Ojo! Sí... Pues ha salido bien ¿Hay que subirse aquí? Sí... Un ascensor y todo... Madre mía... ¿Cómo está esto, no? Ah... No, no voy a saltar No voy a saltar, no hay prisa Lo vamos a tomar con mucha... Mucha calma Vale... Llegamos a las 3... Sin muchos problemas Bueno... Bien... De momento... Quería no haberme dejado ninguna queja A ver... Voy a tomar esto con calma porque son dos saltos Vale... Bien... No es muy difícil... Vale... Eh... Esto lo tengo que saltar Vale... Creo que activando la privada se habría hecho todo... Pero bueno... Tenemos aquí una bonificación... Un poco escondida, eh... Casi no la veo... Hay un checkpoint ahí delante... Pero bueno... Aquí con la bonificación sabéis que... Tío... En serio... ¿Cómo no le voy a dar, tío? Es que le he dado... Es que no me jodas, tío... Ha hecho salto doble porque no le ha dado la gana... Vale... Y aquí... Pues supongo que es salto doble para romper la caja... Y con el salto doble subimos aquí... Y ya está, ¿no? No es... No es muy difícil esta parte... Ahí... Pillamos ahí... Pillamos bien... Pillamos bien de fruta, eh... Ah... Bien... Sí... Ya está... Vale... Esto es un poco tungo, ¿no? Vale, sí... Teníamos que hacer eso... Lo hemos hecho... Y... Hemos... Pasado esa parte... Llevamos 15 ca... Jajas... Vale... Sí... Había que hacer eso, ¿vale? Pero no estaba seguro... Me lo he jugado... Ha salido bien... Joder... 133 cajas... Llevamos solo la mitad del nivel, eh... Wow... Largo, eh... Es largo nivel, eh... Y eso que no es el último, eh... No es el último de esta zona... Vale... Cuidado con este... Cuidado con este... Ahora... Ahí te queda... Supongo que se podrá mandar, ¿vale? Se podrá mandar como... O como pocos... Pero... No había ninguna necesidad... Esto... Supongo... Supongo que lo puedo pasar por arriba, pero... También por abajo... Vale... Pues bien... Sí, sí, sí... Bastante bien, la verdad... Eh... Esto... Ahí... Perfecto... Y seguimos... Pues bien... De momento creo que llevo todas las cajas... Eh... 76... 133... No sé si se va a llevar de todas... Por cierto... Las vidas... Sí, tengo las vidas al máximo... Me puse... Me puse a conseguir vidas... A ver... Esto me está molestando, ¿verdad? Ya está... Vale... Eh... Es que con eso, tío... Realmente lo puedes... Puedes pasar que... Cualquier cosa, yo diría... Por encima... No... No sabía que yo tenía que seguir... Anda... Me pensaba que sí se lo van a tener un rato... Vaya mierda, tío... Eh... Me han liado... Bueno, pues nada... Tengo 98 vidas... No sé si serán suficientes para pasar el nivel... Cuidado, cuidado... Que me lo he jugado ahí... Vale... Rompemos esta y esta... Y... Continuamos... Eh... Vale... El otro vellino, tío... Pensaba que iba a ser más... Duradero... Pero no... Vale... Eh... Bien... Listo, ando... Habéis visto que estaba girando... Pero no sé... No ha llegado... No sé si tendré que hacer algo especial, la verdad... Eh... No sé, me he quedado un poco rayado, tío... Eh... ¿Por qué no ha llegado ahora? Me gustaría saber por qué no ha llegado ahora, la verdad... Igual tengo que... Pillar el salto aquí... Eh... Con el dash y tal... No tengo ni idea... No, pues igual tenía que hacer eso, eh... Igual tenía que hacer eso... Yo creo que sí, eh... Vale... Pillamos esto... Eh... 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 Os juro que me he cargado eso sin querer, eh... ¡Ojo! ¿En serio? ¿Me han quedado seis cajas? Me han quedado seis cajas, tío... No sabía que este era el final ya del nivel... ¡Me han quedado seis cajas! Espérate... ¿Seis cajas? No... He cogido noventa y siete ciento treinta y tres... No, 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 no... ¿Qué seis cajas, tío? ¡Hostia! Me han quedado cuarenta y seis... Eh... Cuarenta y seis, sí... Madre mía, cómo estoy aquí... Estoy increíble... Me han quedado treinta y seis... ¡Treinta y seis cajas me han quedado! Pues eso es que tiene que haber una zona que yo no he visto... O que necesitas una gema de otro nivel... Para abrirte algún camino... Pero yo no... No he visto ningún camino, la verdad... Pero tiene que haberlo, porque vaya... Me han quedado treinta y seis cajas... No, no... No son pocas... En fin... Hemos completado el nivel... Y... Solo nos queda... Uno... Este último nivel... Vamos a ver el nombre, por lo menos... Tom Wader... Tom Wader... Tiene pinta... Último nivel egipcio, ¿no? Ahí a lo grande... Tiene toda la pinta, en fin... Queda ese nivel... Queda derrotar... Eh... El Dr. Enjin... Y... Solo nos quedará... El último mundo... Donde ya nos enfrentaremos... Imagino a... A Brío... Nos enfrentaremos a Nitrus Brío... Quizá, antes a Cortex... No lo sé... Igual es Cortex el jefe del... De siguiente mundo... Creo que no... Me imagino que será Brío... Será Brío... Y Cortex será el final final... Bueno, no lo sé... Ya lo veremos... Espero que os haya gustado este episodio... Vale... Sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima, cracks... Adiós... 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 Adiós...